Con dolor, rabia e impotencia, muchos de nosotros vimos el llanto de esta madre y la desesperación desde el momento en que Marjorie estaba desaparecida. Por favor, me apoyen en la búsqueda de mi hija. Es una bebé, es inocente, es un ángel mi hija. El 18 de febrero del 2019 a las 8 y 15 de la mañana aproximadamente, Marjorie Milagros Quispe Tineo, de 9 años, salió de su casa, ubicada en el Girón Necochea, sin número, en el distrito de Pilcomayo, junto a su hermano menor, condesino a la Academia de Verano, ubicada a menos de dos cuadras. Sin embargo, nunca más volvió. Mi hija sale a la academia a las 8 y cuarto y ya no retornó hasta el día de hoy. ¿Aquí te fue la academia? La academia de la casa queda tres cuadras de la casa para abajo. ¿Ella llegó a la academia? Llegó a la academia, tocó la puerta y de ahí ya ingresó, le hizo ingresar a mi hijo a la academia y al rato que está retornando a casa, ya no volvió hasta ahora. La pequeña de cabello largo y negro vestía una polera color fucsia con capucha, un polo negro, un buzo licra color rosado y un par de zapatillas blancas, características que ayudaron a confirmar que el cuerpo encontrado era de ella. Hoy cerca a las 7 de la mañana, tras más de tres días de búsqueda, el cuerpo de Marjorie fue encontrado por agricultores a espaldas del cementerio de Sicaya, en medio del pastizal, lugar al cual llegó la Policía Nacional, representantes del Ministerio Público y personal de Serenazgo de Huancayo, cergaron la zona e impidieron el pase para el levantamiento del cuerpo y el recojo de evidencias. El martes 19 de febrero, la madre de Marjorie y familiares realizaron una protesta a las afueras de la Divincra y Mediotinco. Mientras declaraban, recibieron unos mensajes donde le indicaban el paradero de su hija, justamente el lugar donde hoy se le encontró. Sin embargo, ese día, la búsqueda fue por horas y no se halló nada. Llamaron al número telefónico desde donde enviaron esos mensajes y ya estaba bloqueado. Por ello, la policía viene investigando al propietario del celular. Ya es lo que he peinado, todo lo que es Sicaya, Filcomayo, Chupac, todo lo he buscado, por todas las chacas, por todo el río. No lo encuentro a mi hija. ¿Algún sospechoso? ¿Algún sospechoso? Según sospechoso que dice que es uno de la moto que le levantó. Lisbeth Tineo, madre de la menor, sufrió en más de una vez un shock, desmayos y descompensaciones. Gritaba, se golpeaba la cabeza. No podía creer que su pequeña estaba ahí, sin vida. Hace dos días, al igual que sus familiares, amigos y vecinos, salieron hasta Huancayo para hacer una vigilia y pedirle a la población el apoyo para la búsqueda. Alrededor de la pequeña se encontraron restos de sangre en piedras. La menor estaba con su ropa intacta y un celular celeste. La necropsia horas después aseguraría un envenenamiento, descartando violación sexual, como nos refirió el general de la Policía Nacional, Echevarrío Oviedo, en una comunicación telefónica. La población de Pilcomayo y padres de diversos lugares llegaron a dar el pésame a la familia de la pequeña Marjorie. Además, realizaron una protesta para pedir la pena de muerte a los asesinos. Ya cuatro días se ha perdido la niña. Así nos hubiera apoyado a la gente. Hemos venido a pegar papelotes. Así hubiera salido de que me hubiera bajado él. ¡Hace cierto! ¡Hace cierto! ¡Hace cierto! ¡Hace cierto! Cuidemos a cada instante a nuestros hijos y si vemos algo extraño, intervengamos. Que esto no quede impune. No más niñas asesinadas. ¡Májorie! ¡Májorie! ¡Amiga! ¡Picomayo está contigo! ¡Májorie! ¡Amiga! ¡Picomayo está contigo!